Vamos a recibir al director ejecutivo de ASDRA, que es Pedro Crespi, que lo tenemos ya por Skype. Está con nosotros para hablar justamente del día de hoy de los vínculos con discapacidad. ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Pedro. Hola. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto compartir este rato con ustedes. Bueno, igualmente para nosotras, así que estamos atentas con este día y esta semana que arrancamos con vínculos. Y es la verdad, la primera pregunta que surge es si sabemos vincularnos con personas con discapacidad. Creo que es una pregunta interesante y yo miraba con mucha atención el clip que habían presentado con anterioridad. Me parece que para poder dar respuesta a ese interrogante, lo que es clave es cuántas oportunidades tuvimos en nuestra vida de podernos vincular en un contexto de diversidad. Nadie puede avanzar o tener alguna experiencia en un terreno que les es desconocido. Piensen ustedes por ahí en su infancia cuántas posibilidades tuvieron, por ejemplo, de asistir a una escuela o asistir a la escuela con compañeros con discapacidad. Si bien es esto bastante más común en los últimos años, por muchos años no lo fue. Y esto ocurre en general en varios ámbitos de la sociedad. Entonces, si estamos preparados o no, depende de las oportunidades que hemos tenido y también dependerá de las condiciones que cada persona tiene a la hora de vincularse con otros. Es lógico que cuando no conocemos algo nos da miedo, pero hay que transitar la experiencia. Claro, seguramente. Escuchamos unas palabras que también nos han dicho sobre Alberto Fernández y nuestro presidente, que tal vez le pasó esto de no saber cómo hablar o cómo ponerle el peso a las palabras. Y tal vez se generó toda una conmoción, un problema con esto. ¿Cómo sería este curso que tenemos que hacer, inclusive para poder entender de qué manera tratar y de qué manera vincularnos con personas con discapacidad? Lo más importante cuando uno se relaciona con una persona con discapacidad es entender algo tan genuinamente humano que es que me estoy relacionando con un ser humano. Vale la redundancia. Me estoy relacionando con una persona. Entonces, cuando yo me relaciono con una persona, lo primero que hago es detenerme ante esa persona. Es decir, es reconocerla, es apreciarla, es darle acogida a mi corazón, preguntarle cómo se llama, dirigirme a ella por el nombre, mirarle a los ojos, detenerme. Ciertamente las palabras tienen un impacto importante y todos los que trabajan en comunicación lo saben. Las palabras muchas veces generan escenarios que hacen a nuestros vínculos, a nuestras relaciones. Entonces, por eso es tan importante poder hablar con propiedad. En la cuestión puntual del presidente de la nación, es importante poder hacer ese ajuste en el vocabulario, porque por su investidura institucional, por la referencia que es dentro de la sociedad, es muy importante que él pudiera expresarse de manera correcta. Porque cuando nosotros hablamos de personas con capacidades diferentes, como él lo hizo, y que ocurre muchas veces en la sociedad y muchas veces por desconocimiento, acá en general no hay una mala intención, tengamos en cuenta que las capacidades especiales, como muchas veces se habla, o las capacidades diferentes, a veces hacen relación al uso de unas palabras que tienden a ser de alguna manera contemplativas, que tratan de ser cálidas, pero que terminan indicando algo que no tiene relación con la capacidad real de la persona. Si yo digo que alguien tiene una capacidad especial, capacidad especial tiene Superman, que vuela, que tiene la posibilidad de pasar de largo una pared, pero es decir, eso es una capacidad especial, tiene más que ver con los superhéroes, no tanto con los seres humanos. Entonces lo correcto es hablar de personas con discapacidad, porque sí, hay una discapacidad y esto es una condición de la persona, que es lo fundamental, pero lo correcto, de la manera que se denominaron las personas con discapacidad, y en relación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es personas con discapacidad. Y esa es la manera correcta de expresarnos. Ahora vamos a lo práctico, si yo me estoy relacionando con un chico, está bien que me dirija hacia ellos como chicos, pero muchas veces, fíjense, cuando hablamos con adultos o adultos mayores con síndrome de Down, muchas veces los seguimos tratando como chicos, hablamos de los chicos Down. Entonces es importante que podamos tratar a cada persona según su edad, que esa es la manera correcta. Siempre la base es el respeto, yo creo que esto es lo más importante, el respeto y que nos relacionamos con una persona. Y tener en cuenta que un diagnóstico no determina a una persona, el diagnóstico no es sinónimo de destino. Entonces siempre valorar a la persona como muy bien presentarles ustedes en el informe. Pedro, con respecto a las escuelas, ¿están preparadas para vincular a las personas con discapacidad con el resto de la clase? Algunas sí, y otras tienen todavía que realizar una experiencia bastante importante. Cuando hablamos de si las escuelas están preparadas, a mí me gusta más hablar si las comunidades educativas están preparadas. ¿Por qué? Porque es importante que los directivos y los docentes se formen respecto de los principios básicos de inclusión, cómo adaptar una currícula con un diseño universal para que sirva a todos los chicos. También es importante pensar en la infraestructura edilicia, es decir, si por ejemplo hay rampas, hay señaléticas, es decir, si va a tener la posibilidad de darle accesibilidad a todos los niños y las niñas que concurran. También trabajar mucho con los padres, esto es importante, porque muchas veces en las familias existen ciertos prejuicios, por ejemplo, que si la persona con síndrome de Down va a contagiar a mi niño o a mi niña, y esto en realidad tiene mucho que ver con los mitos, porque la discapacidad no se contagia y no tiene nada que ver con eso. Entonces también es importante trabajar con todos los actores de las escuelas. Entonces a mí siempre me gusta responder esto en función de si la sociedad está preparada. Yo creo que la sociedad va dando pasos, vamos en algunas cuestiones creciendo, aprendiendo, falta mucho, pero una cuestión muy importante es esto, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros, ¿no? Poder dialogar sobre esto, poder dar difusión a estas cuestiones y poder hacer docencia, porque muchas veces tenemos aspectos legales, yo escuchaba a ustedes en el informe cuando hacían mención a la convención, a los principios declarados por la UNESCO, y el ordenamiento jurídico argentino, por ejemplo, también tiene muchos derechos consagrados, pero a veces lo legal no encuentra el eco en lo legítimo, ¿no? Entonces lo legítimo tiene que ver también con que, si bien algo es legal, la comunidad perciba eso como una cuestión legítima, y eso tiene que ver con la cultura. Entonces la manera de transformar la cultura es hablando, informando, concientizando, y en eso estamos, estamos trabajando cada vez más para poder tener más informaciones y más formación. Seguro. Marta, vos querés hacerle una pregunta justamente a Pedro, ¿eh? Hola Pedro, ¿cómo te va, Marta? Soy... ¿Sabés qué? A veces me parece, Pedro, que los seres humanos, los chicos no son así, los chicos son más naturales, se comunican de esencia a esencia. A mí me parece que cuando los seres humanos a veces se angustian o no saben cómo comunicarse con una persona con discapacidad, es porque se quedan en lo exterior, ¿no es cierto? Porque no van a la esencia, porque no se toman el tiempo de saber que es otro ser humano igual y que uno tiene también discapacidades, las discapacidades que tiene uno, que puede ser tímido, puede ser, no sé, malhumorado, y también es, entonces es como que se queda en el exterior, ¿no es cierto? Y eso en los cursos que se dan también un poco se estimula que la persona vaya, por ejemplo, a una empresa, una empresa que a veces no toma a una persona con discapacidad y no se preocupa por saber lo cumplidora que puede ser, que si venció, por ejemplo, tantos desafíos para llegar a grande, para llegar a adulto, va a ser una persona que cumpla, va a ser una persona que acepte desafíos. Todo eso, ¿ustedes lo enseñan? ¿Lo enseñan en los cursos que dan? Sí, a ver, ahí hay varias cuestiones y muy interesantes, Marta, todas. Primero, coincido plenamente con que los chicos naturalizan mucho más fácil, por eso es tan importante la escuela, porque después de la familia es la institución para socializarse por excelencia, entonces los niños cuando empiezan a crecer en un contexto de diversidad, naturalizan mucho más fácil esta cuestión de relacionarse, por ejemplo, en este caso con una persona con discapacidad, y eso es algo muy interesante que planteás. A veces de grande, cuando no tuvimos esa experiencia, surgen ciertos miedos, y también a los miedos hay que enfrentarlos. Es muy común, voy a dar un ejemplo, cuando alguien se encuentra con una persona ciega en la calle, a veces no le ofrece la ayuda, ¿por qué? Porque no sabe cómo acercarse. Bueno, hay que vencer ese miedo, hay que acercarse, hay que ofrecer la ayuda, y también saber que no siempre tal vez la persona va a aceptar ese tipo de ayuda, y eso no quiere decir que uno no esté haciendo un paso correcto en relación a la inclusión, porque también una persona con discapacidad no deja de ser una persona, es una persona como cualquiera de nosotros, con sus humores, con su sentimiento, con su manera de ser, con su personalidad. Entonces, algo importante es dar ese paso. Y en relación a esta cuestión del ámbito laboral y de los cursos que damos nosotros, Sí, a ver, nosotros trabajamos mucho con todo el ecosistema social. Es decir, cuando alguien llega, muchas veces piensa que nosotros le damos, trabajamos de manera exclusiva con las personas con síndrome de Down. En realidad, trabajamos de manera indirecta, porque lo que queremos es transformar la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos mucho con los papás, para que tengan herramientas para poder contener y abrazar a su hijo. Trabajamos mucho con los hermanos, que muchas veces son los grandes olvidados, papá y mamá. No es que no le quieren dar el cariño a ellos también, pero a veces ponen mucho foco en su hijo con discapacidad. También en las escuelas hay que trabajar mucho con los docentes para que tengan herramientas, como decíamos, y en el ámbito laboral, como muy bien decías, trabajar mucho para poner en valor lo que pueden dar en la cadena de valor las personas con discapacidad. La importancia de generar oportunidades y relacionarse con una persona que está trabajando y que también tiene que ser medida por lo que aporta la cadena de valor, por la manera en que se inserta en ese grupo, y sobre todo trabajar con los miedos que hay alrededor, que muchas veces son estos los grandes obstáculos y las grandes barreras. Por lo cual, sí, nosotros trabajamos mucho con los entornos. Esa es una de las grandes misiones que tiene Astra. Claro, eso es buenísimo, Pedro, porque realmente podemos llegar a entender, a comprender y a no tener miedo, porque creo que básicamente a veces lo que tenemos es miedo de relacionarnos con otras personas que tal vez, bueno, como en este caso tienen alguna discapacidad, tal vez nosotros tenemos otra y no sabemos de qué manera también relacionarnos. Así que muchísimas gracias, Pedro, por esta comunicación. Aprendimos muchísimo con esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y realmente los aliento que puedan seguir llevando adelante este tipo de temas, porque insisto, la inclusión tiene mucho que ver con la transformación cultural. Y siempre poder hablar con información y sensibilizar y concientizar ayuda mucho para que estos cambios se den. Seguro, lo necesitamos. Necesitamos inclusión totalmente y en especial en este tipo de vínculos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Hasta pronto. Gracias.